Música 1 Acción Ayuda quieta 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 ¡No, Mauricio! ¡No! ¡No, Mauricio! ¡No, Mauricio! ¡Ayúda, Mauricio! ¡No! ¡Aquí, Mauricio! ¡No, no, no! ¡Pártala! ¡No, Mauricio! O sea, ¿es un pretexto? ¿Tienes a otra mujer? ¿Te vas a ir con tus putas, de seguro? Sí, ¿verdad? Por eso están los misterios. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que no te importa la familia. Yo no sé por qué nos casamos. ¿Para qué me pediste que tuviera campeonito? Si no sabes con esto. ¿Me amas? ¿Eso es amarme? ¡No! ¡Eso no es amarme! ¡Eso no es amarme! ¡Eso no es amarme! No me ha hecho daño. Desde el momento en que me casé contigo, me empezaste a hacer daño. Desde el momento en que me embaracé de Gabrielito, me empezaste a hacer daño. Y ahorita nos haces más daño dejándonos. Está bien. Es lo mejor. ¡Lárgate! ¡Lárgate con tus putas! ¡Lárgate con tu droga, con tu artón! ¡Con todas esas chivaneras! ¡Lárgate! ¡Eso es lo que te interesa! ¡Lárgate! Pues ¿sabes qué? No quiero verte aquí en la casa. Y olvídate de que tienes hijo. Olvídate de que tuviste una familia. Olvídate de que tienes mujer y que tuviste alguna vez mujer. Olvídate de vosotros. Olvídate de vosotros. ¡Apción! ¡Silención! ¡Apción! ¡Apción! ¿Dónde te llega a alguien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Qué pasa? Ay, no, no. ¿Sí? Vení, venido. Ay, no, por favor, vení, yo, vení, yo, no. ¿Sí? Por favor, no, por favor, no, mi niño. ¿Por qué, mi niño, por qué? No. ¡Córpe, no! ¡Córpe, no! ¡Córpe, no! ¡Córpe, no! ¡Córpe, no! ¡Córpe, no! Gracias.